Durante la Semana Santa, el año pasado, se registraron más de 500 accidentes de tránsito provocando decenas de muertos, según los informes de la Policía Nacional. ¿Qué se puede hacer para evitar más accidentes, muertos y lesionados en esta temporada en la que decenas de miles de vehículos, autobuses, camionetas y motocicletas circulan simultáneamente en las carreteras del país? Vladimir Vázquez nos cuenta la historia. Semana Santa es sinónimo de sol, calor, playa, descanso y accidentes de tránsito, que tienden a incrementar en temporada de vacaciones. Según datos de la Policía, en el 2015 se registraron 426 accidentes. En el 2016 aumentaron a 526. Los principales lugares donde están ocurriendo es afuera de Managua, ¿verdad? Porque en una semana ordinaria, generalmente Managua es quien concentra la mayor carga de accidentalidad vial. Pero en el caso de Semana Santa, como muchas de las personas viajan hacia los departamentos, entonces en el 2016 los principales lugares donde ocurrieron accidentes de tránsito fueron Rivas, Matagalpa y Chinandega. En el primer trimestre de este año, los accidentes han estado fuera de control. La policía reporta 116 eventos diarios y un promedio semanal de 812. La cifra de una semana ordinaria supera cualquiera del año pasado. Según la Cruz Roja, los accidentes de Semana Santa suelen provocar más lesionados que los ocurridos en una semana ordinaria. Normalmente los accidentes de tránsito en Semana Santa tienden a disminuir, tienden a disminuir lo que es accidentes con víctimas lesionadas. Pero es preocupante que alguna vez un solo accidente de tránsito te pueda ocasionar de 5 a 6 muertos, dependiendo de la capacidad que tenga este vehículo. Podemos tener cero accidentes de tránsito y al último día podemos tener un solo accidente de tránsito que lleve mucho herido o que lleve mucha persona fallecida. La Cruz Roja atiende más accidentes de tránsito en los departamentos durante la temporada de vacaciones de verano. Esa construcción de vías y de carretera tiene que llevar un componente de seguridad vial. Para la socióloga Elvira Cuadra, todo apunta a una semana funesta para la seguridad vial. Yo lo que digo es que aquí lo que estamos viendo es el resultado de una serie de negligencias que se han pasado por alto durante una buena cantidad de años. Y esas negligencias van desde otorgar licencias de conducción a personas que no están suficientemente preparadas para ello hasta asignación de permisos de operación a transporte público, colectivo. La Semana Santa de 2015 registró un saldo mortal de 12 personas. En el 2016, las víctimas aumentaron a 27. La cantidad de lesiones que te deja los accidentes de tránsito en costo representa el 1% del PIB del país. Comparándolo con datos del 2016, hablamos alrededor de 3 mil millones de Córdoba. Los ciudadanos están tomando cartas en el asunto. A través de redes sociales, denuncian la imprudencia de los automovilistas. Candelaria Rivera y Francisco Ballesteros promueven una iniciativa que titulan Podría ser Vos. Lo que más esperamos es que la gente se asuste. Por eso este formato. Porque solo así es que vamos a poder por lo menos aminorar un poco los accidentes. Los curiosos que se acercan a ver el ataúd se encuentran con su propio rostro reflejado dentro. Un espejo los pone en el lugar de alguien que ya perdió la vida. La idea es que vean, vean la caja, se les llama a seguirnos en Facebook y se les da un fichas a las personas para que pongan su comentario, sobre todo en los puntos peatonales. Aquí es imposible porque los carros pasan, logramos, o sea, que ya nos vean es un logro. Yo diría que la gente se impacta al ver el contenido que ponemos porque, por ejemplo, la última vez hicimos un video de las imprudencias que se hicieron en la intersección de Lomas de Montserrat. Todos giraban hacia la izquierda y solo se podía a la derecha. Entonces la gente dice, oye, no es correcto. En las calles de Managua cada ciudadano tiene sus propias estrategias para caminar con seguridad. Precaución al montarme al bus, al bajarme al bus, para cruzarme, esperar que pasen todos los vehículos. A veces me llevo hasta 20 minutos esperando para poder pasar. La precaución y no andar tomando. Muchas veces el peatón tiene culpa y por, incluso pues, injustamente muchas veces hasta los conductores pagan por la manera de andar. No usamos los andenes, usamos la calle como que tuviéramos placa. La Cruz Roja asegura estar preparada para atender los accidentes que ocurran en Semana Santa. En Managua vamos a estar con ocho vehículos de emergencia, no dejando de cuidar a las playas, ocho vehículos que van a estar en función a los accidentes de tránsito. A nivel nacional vamos a estar con 34 vehículos, 34 ambulancias que están puestamente y solo en emergencia en accidentes de tránsito. La semana pasada se registraron 781 accidentes de tránsito. Eso significa 78 más que en ese mismo periodo del año pasado. Estamos en, digamos, en el momento más crítico de la curva, ¿verdad? Estamos en un punto crítico. Se incrementó en estadísticas del 2015 al 2016 la cantidad de peatones que están resultando lesionados y muertos por accidentes de tránsito. Y algo que también nos llama sumamente la atención fue el incremento que tuvo las personas mayores de 61 años que también están lesionando y resultando muertas por accidentes de tránsito. El IEP impulsa una campaña de concientización y educación vial con el apoyo de la empresa privada. A la policía de tránsito le tocará jugar una labor preventiva para preservar el orden en las carreteras. Pero cada ciudadano debería poner en práctica al menos las medidas más elementales para evitar accidentes, empezando por la prudencia a la hora de manejar y evitar giros indebidos. Apague su celular cuando maneje y si toma bebidas alcohólicas, entregue el volante a otro conductor.